¡Viva el papato! 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 ¡Viva el papato Y en el Salón de Recepciones R Colorado, para más y más eventos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 produce la resistencia folclórica lo más, mahs amenizando este bonito patrimonio y ya volvemos con más videos. Adiós.